Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hoy día se hizo de manera oficial Nico Hülkenberg, ficha por la escudería Haas para la temporada 1023 de Fórmula 1 en sustitución de Mick Schumacher y bueno, como sabemos lo que antes eran rumores se hizo de manera oficial y bueno, como sabemos el piloto alemán regresa luego de 3 años sin ser un piloto oficial y lo hará precisamente con la escudería estadounidense Haas sustituyendo al alemán Mick Schumacher de cara al año siguiente y bueno y con esto no se sabe si Mick Schumacher seguirá la Fórmula 1, podría tal vez ser piloto reserva en el equipo Mercedes Benz o tal vez competir en el equipo Williams para el año siguiente y bueno, quizás que lo que se sabe es bueno pero sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, luego de 3 temporadas fuera de la parrilla oficial el alemán Nico Hülkenberg regresará a la temporada 1023 de Fórmula 1 para disputar la mencionada temporada como piloto oficial de la escudería Haas y bueno, como sabemos sustituirá al alemán Mick Schumacher quien por el momento se queda sin asiento en la Fórmula 1 y bueno, en la temporada 2019 luego de varios años disputados como piloto oficial de la Fórmula 1 Nico Hülkenberg tuvo que decir adiós a la categoría reina del automovilismo mundial puesto que lo sustituyeron en Renault y no pudo encontrar un asiento en otra escudería y bueno, desde aquel entonces el alemán llegó hasta correr 5 competencias en la categoría a pesar de no formarse parte de la parrilla como piloto oficial y bueno, aquello es porque se transformó en piloto reserva del equipo Racing Point equipo que más tarde se convertiría en Nasto Martin y bueno, en la temporada 2020 Hülkenberg se subió en dos grandes premios disputados en Silverstone además del gran premio Nürburgring y bueno, este año el alemán se subió a las dos primeras competencias de esta temporada por culpa del positivo en COVID-19 Sebastián Betel y bueno, finalmente luego de muchos rumores que indicaban este traspaso Hülkenberg regresará en forma de piloto oficial a la parrilla del año siguiente a la mano de la escudería Haas y bueno, como seamos el piloto alemán, compartirá equipo con el danés Kevin Magnussen sustituyendo con esto a Mick Schumacher de su puesto y bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Nico Hülkenberg estoy feliz de convertirme en el piloto titular del equipo Haas para 2023 siento como si nunca me fui realmente a la Fórmula 1 bueno, estoy muy emocionado de tener esta oportunidad de hacer lo que más amo y quiero de nuevo gracias a Jim Haas y Gunther Steiner por esta confianza tenemos trabajo por delante para ser capaces de competir con otros equipos en la zona media y no puedo esperar a unirme de nuevo a la batalla bueno, como sabemos por otro lado por otra parte esto deja la duda de qué será lo que haga ahora Mick Schumacher y bueno, puesto que se queda sin asiento en el que estuvo los dos últimos años en la máxima categoría y bueno, como sabemos el piloto alemán ya posee dos opciones esperar a Williams o ser piloto reserva del equipo Mercedes Benz y bueno, en el caso de Williams se tendría que esperar a que el estadounidense Logan Sargent no consiga los puntos necesarios de su superlicencia quedando así una vacante y pudiendo ser piloto titular del equipo domicilado en Grove el año siguiente y bueno por lo contrario los rumores indican que Mercedes Benz podría estar interesado aunque el interés del equipo domicilado en Bracley sería solamente para ser piloto reserva y bueno, como sabemos Toto Wolf jefe del equipo alemán confirmó que si se da la opción seguro intentaría hacerla real y bueno esto comunicó a través de redes sociales el mismísimo Schumacher esta será mi última carrera con el equipo Haas no quiero esconder el hecho de que estoy muy desilusionado con la decisión de no renovar mi contrato no obstante me gustaría agradecer a ambos Haas y Ferrari por haberme dado esta oportunidad estos años me han ayudado a madurar técnica y personalmente y especialmente cuando las cosas se supusieron difíciles me di cuenta de cuánto amaba este deporte a veces fue difícil pero he ido mejorando que he aprendido mucho y ahora sé seguro que me merezco un hueco a la Fórmula 1 bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao